¿Y tú qué sabes cuánto he sufrido? Te creía muy mío y no era verdad. ¿Y tú qué sabes cuánto he llorado? Si nadie, nadie me vio nunca llorar. Hoy me reprochó que con la otra ingenuamente yo te hice marchar, pero mi vida moría poco a poco y al saber que eras de ella, te tuve que dejar. Hoy, amor mío, es un día 13, yo te quise tanto que nunca olvidé. Aquel martes 13 en que te dije vete, tú no me querías y estar juntos, ¿para qué? Hoy, amor mío, es un día 13, yo te quise tanto que nunca olvidé. Aquel martes 13 en que te dije vete, tú no me querías y estar juntos, ¿para qué? ¿Y tú qué sabes cuánto he sufrido? Te creía muy mío y no era verdad. ¿Y tú qué sabes cuánto he llorado? Si nadie, nadie me vio nunca llorar. Hoy, amor mío, es un día 13 en que te dije vete, yo te quise tanto que nunca olvidé. Aquel martes 13 en que te dije vete, aquel martes 13 en que te dije vete, aquel martes 13 en que te dije vete, Tú no me querías y estar juntos, ¿para qué? Para qué.